Durante la entrega de más de 20 millones de pesos en créditos, el gobernador Manuel Velasco destacó que en dos años de administración se han beneficiado a más de 29 mil mujeres a través de los programas Una Semilla para Crecer y Microempresas Sociales. El Ejecutivo Estatal señaló que estos recursos tienen la finalidad de apoyar en su economía a las mujeres de las diferentes regiones de la entidad para que salgan adelante y sean forjadoras de sus propios ingresos, lo que se traduce en un mayor bienestar para sus familias. En el marco de este evento, especificó que en su administración se impulsa el desarrollo social con equidad de género mediante el otorgamiento de financiamiento, capacitación, asesoría y formación integral. Asimismo, puntualizó que como nunca antes en la historia de Chiapas, hoy existen programas dedicados especialmente a las mujeres a través de una estrategia integral que implica cinco ejes. El primero, apoyar su economía con los programas Semilla para Crecer y Microempresas Sociales. El segundo es la creación de un programa especial para madres solteras y único a nivel nacional. Bienestar de corazón a corazón. El tercer eje es beneficiar directamente la alimentación a través del programa Canastas Alimentarias para Jefas de Familia. El cuarto eje es impulsar una histórica agenda legislativa de derechos de las mujeres. Y el quinto eje es garantizar su acceso a la salud mediante campañas de prevención y atención al cáncer de mama y cérvico uterino. 10 noticias.